Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son, son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Los tengo guardados para hacerte un collar Los tengo guardados en el fondo del mar Los tengo guardados en el fondo del mar En el fondo del mar Los tengo guardados en el fondo del mar Gracias.